AM 1220 Ecomedios ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Del 19 de agosto al 19 de septiembre Tenés todas las películas argentinas Con un 50% de descuento de domingo a jueves Mes del cine argentino Todas las películas argentinas En cines de todo el país INCA, Ministerio de Cultura Presidencia de la Nación Conéctate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables De que estés cantando este tema todo el día Aprovecha Flow más 100 megas Todo con un 35% de descuento por 12 meses Que este combo es el hit de la temporada Suscríbete al 0810-122-0200 Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anonymous Amoró de Justo 50 Cava Quick 30 63 94 53 73 8 Subriste todas las eliminatorias Y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia Bueno, tenemos una buena noticia para vos Ahora con tu plan claro Además de América Tenés roaming incluido en Europa y Rusia Hasta el 31 de julio En todos los planes desde 4 gigas Así que cuando viajes con tu mismo plan Vas a poder hablar a precio local Navegar con los gigas de tu plan Y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos Aunque estés al otro lado del mundo Ya lo sabés Con Claro seguís conectado como si estuvieras acá Sin tener que comprar un pack Y ni activar nada Tu plan de 4, 7 y 10 gigas Ya tiene el roaming incluido Si sos cliente y querés cambiar tu plan Llama al asterisco 611 Y si todavía no sos Claro Marca 0800 123 Claro Así de simple es Claro ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiere ver crecer El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo Te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio Linda época con mi viejo El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño Innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas, sentís FS Automóviles Argentina Se da Carlos María de la Paulera 297 Piso 25 equipamiento según versión origen Brasil En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles, subtas y colectivos Para detectar alertas en tiempo real Además del anillo digital de monitoreo de patentes Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires, Ciudad Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web de cssalud.gov.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Techin, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Para ser una PyME no alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME Especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas Charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa A través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro, tu banco cerca, siempre Para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Puede encontrar a la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiebrerías del país Más información en www.cabargentina.com Y sus redes sociales Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables De que estés cantando este tema todo el día Aprovecha Flow más 100 megas Todo con un 35% de descuento por 12 meses Que este combo es el hit de la temporada Suscríbete al 0810-122-0200 Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina, Sociedad Anuncia, Moro de Justo 50 Caba Quick 30 63 94 53 73 8 ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5 217 4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra La tierra Vida para nuestra tierra Vida para nuestra tierra Vida para nuestra tierra ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Esto es Polémica en el Business, edición 199. La próxima descontrol total, equipo completo. Jabalí es como en las cosas va a haber en esta mesa de descontrol absoluto. Todo por qué de esto que organizó hace mucho tiempo ya el conductor y dueño de este programa, el señor Claudio de Estéfano, joven argentino. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Claudito? Mira, la verdad es que trabajando con un equipo así es lo mejor que a uno le puede pasar. Porque hoy tuve que tirar la moneda, tuve el dilema. Oye, mira, mañana tengo una presentación, tengo que ser moderador en un evento de Workplace, Contra Workplace, que se llama WorkSec, con cómo trabajar en los nuevos espacios de trabajo. Y tengo, y se hace, justo como son todos speakers internacionales, tengo hoy una cena en La Cabrera y tengo que pasar. Y antes me invitaron a Anchoita, que, a ver, hay que ubicarlo, hay que tener paciencia con algún Google Maps, pero, ¿viste cómo son esas cosas que son difíciles de encontrar y cuando llegaste realmente quedás impactado? Bueno, ¿qué es Anchoita? Es un restaurante que hizo, una sala de eventos que hizo Enrique Piñeiro, el famoso Enrique Piñeiro, el productor de cine, que es porque viste que le gustan mucho los aviones, ¿no? Y entonces tienen armado todo un espacio increíble para hacer eventos. Esto es en la calle Ramírez de Velasco, entre Dorrego y Juan B. Justo, en Egipto. Pero el lugar es soñado y Enrique, y el mismísimo Enrique Piñeiro, está cocinando en un horno de barro, está cocinando para los que vamos a disfrutar una noche con Cadu Wines, que presenta una nueva línea de vinos, que es la Cine Tour Series. ¿Dónde está lo interesante? En mi caso, ¿por qué tiene Cadu Wines que ver un poquito con mi historia también? Porque cuando organizé el Tour de los Viñedos, allí en Mendoza, en el 2003, con la bodega Nieto Zenetiner, que es la dueña de Cadu Wines, en realidad había lanzado recién su marca Cadu Wines, la primera cosecha fue en 1999, y nosotros en la carrera regalamos el Cadus, el Bonarda de Cadus 2000. Yo tengo una botella que la tengo guardadita algún día, vale mucha plata esa botella. Sí, señor. La tengo guardadita. Y ahora transformaron lo que era una marca dentro de Nieto Zenetiner en una marca y una bodega llamada Cadu Wines. Por eso está presentando ahora casualmente esta bodega boutique de vinos de autor, está presentándose en Cine Tour Series, y va a ser el 2017, es Criolla 2017, y el Pestiver 2015. Y yo, si tenés un ratito, me imagino que sí, ¿no? Hoy con quién estás remando, a ver. Hoy estamos con Willy Nervi y un invitado especial que ha traído. ¿Qué hace Claudio? Buenas noches. ¿Cómo andás? El infaltable, el infaltable. Ah, el único. Claudio, estoy viendo acá la foto que te puso Subirana en la radio, tenías 15 años. Claro, ¿cuánta guita le diste al operador para eso? No, no, no. Yo quiero una foto igual, ¿eh? Cuando pesaba 30 kilos menos, ¿eh? Con pelo negro la mía, por favor. Bueno, ahora que voy a ver si lo traigo al enólogo, a Santiago, digamos, a Santiago Mayorga, que es el enólogo de Cadu Wines, para que nos cuente un poquitito qué es lo que vamos a tomar. Después siga la uran, después hablen del procesamiento de Cristina, tranquilo. Pero ahora relajemos un poco. Entonces, bueno, mirá. Primero, primero, primero yo te tengo que decir algo. No puede ser que vos tengas una copa y yo no. No vale. Ahí sí que vas a estar corriendo a buscar una copa para estar empardados. Una copa de agua tiene, ¿eh? Una copa de agua. Y un café. Mi tofayo que tiene Willy Nervi están allá, están del otro lado de la línea. Contanos un poquito qué es lo que vamos a tomar hoy. Bueno. Hola a todos, buenas noches. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal? Todo muy bien. Aquí estamos. Contentos de presentar, bueno, varias líneas nuevas de Cadu, que todavía no... Si bien las hemos por ahí comunicado, no las hemos presentado formalmente. Y algunas cosechas nuevas de algunos vinos que están en el mercado. Vamos a probar un Chardonnay de Cadu, una línea que se llama Signature Series, que hay una uva criolla y un Petit Verdot. Vamos a probar nuestra línea Appellation, que tenemos dos Malbecs y un Cabernet. Y vamos a probar tres en el Viñar. Así que va a haber bastante para tomar esta noche. Guau, muy maravilloso. Esto terminaría por completar una cartera de productos. ¿A quién más dirigido este tipo de vinos? Bueno, yo creo que si bien por ahí uno planea el vino para un determinado sector, creo que para quien se sienta comprometido con tomar vinos de calidad, de terruño, un poco el mensaje de Cadu hoy es comunicar los terruños de Argentina y de Mendoza, básicamente. Entonces, creo que hay público para todos. Tenemos vinos bastante versátiles. Vinos para la gente que le gustan las cosas novedosas, como la criolla, y vino para los que le gustan los vinos más concentrados. Como, por ejemplo, un vino que se llama Blend de Alturas, que tiene más madera, más madurez. Yo creo que tratamos un poco de que exista diversidad dentro de nuestro portafolio. Y que no sea solamente una línea orientada a un público especial. Hoy por hoy, ¿con qué se caracteriza Cadu? ¿Con qué uno la identifica? Bueno. ¿Hola? ¿Me escuchan? Nosotros sí, nosotros sí, pero se nos había ido. Cuéntenos. Ah, bueno. Cadu se conocía en el año 97, cuando nació, y su vino más conocido últimamente era un Cadu Blend de Viñedos, que se llamaba. A partir de 2015 lanzamos una línea nueva, que es la línea Appellation, donde hacemos una combinación de una variedad con una región de Mendoza. Y creo que esos vinos son los que más nos representan hoy, con un Chardonnay de Vistaflores, un Malbec de Tupungato, un Malbec de los Chacalles y un Cabanet Soñón de Tupungato también. Y bueno, por supuesto, nuestras joyitas son los Single Vineyard, que son muy poquitas botellas de dos viñedos especiales, uno de Agrilo, que es la Torcaza, y uno de Chacalles, que se llama Viña Vida. Argentina está identificada con el Malbec. ¿Cómo reciben en el exterior y con el consumidor local algunas y todas las otras cepas que no sean Malbec? ¿Hay mercado? ¿Las ven con placer? ¿Cómo lo identifican? Hoy en el mercado externo creo que el Malbec está buscando un camino diferente, porque no solo basta con Malbec. Entonces tiene que ser un Malbec con un concepto. Y creo que el concepto de lugar es muy importante. Por otro lado, Argentina ha sido confiable con el Malbec durante muchos años, con vino de muy buena calidad. Entonces ahora creo que en el exterior se están animando a probar muchas cosas nuevas. Por ejemplo, vinos blancos. Tenemos cortes de blancas, semillón, Chardonnay. Y empezaron a aparecer otras variedades como el Cabernet Soñón, Cabernet Franc y la Criolla, que es un resurgir de una uva nativa de Argentina. Así que bueno, creo que estamos en un proceso de diversificar bastante los vinos que hay en Argentina. Por favor, pásale el teléfono, Claudio Estefono, que quizás él también quiera hacerle alguna pregunta. Bueno, perfecto. Hola. Claudio, quizás querés hacerle vos alguna pregunta también a ellos. No, no, escúchame. Sabés que lo que fue interesante, me contaba recién Cintia Ballester. Cintia trabajó años en Yandón y ahora está asesorando de la parte externa a la gente de Niño 2 en el Tiner con sus vinos y, por supuesto, a Cabo, con Cabo Guay. Pero me contaba lo de Enrique Piñeiro. Este lugar, Anjovita, todavía no se inauguró para el público. Esta sería una especie de avant-premier y lo va a transformar en un restaurante. Trajo una cocina italiana impresionante y él cocina. Enrique Piñeiro, estoy viendo acá, el salón es realmente muy, muy lindo, ladrillo a la vista, rústico, digamos, con una barra enorme, enorme de bebidas. Estoy tratando de encontrar los whiskeys ahí contra algunos. El green, por ejemplo, está, el que le gusta a Willy Nervi. Green and white, green and white. Lo interesante, lo interesante, pero lo interesante es que él va a ser el que va a, Enrique Piñeiro va a ser el que va a cocinar. ¿Dónde queda? ¿Dónde está ubicado, Claudio? Esto queda en Ramírez de Velasco, 1520, para que se ubiquen, esto está cerquita de Chacarita, está cerquita de Villa Cresco, está a media cuadra de Dorrego, Dorrego a los 800 más o menos, y a una cuadra de Juan B. Justo, sobre Ramírez de Velasco. Para los que vienen de la zona norte, digamos, sería Ramiro de Velasco, no es también, tenemos que viene caminando, ¿eh? Es la continuación de Guevara. Guevara, que después de Dorrego se transforma en Ramírez de Velasco. La zona de... Está entre Villa Crespo y Chacarita, ¿no? Claro, entre Villa Crespo y Chacarita, porque yo me pasé y me fui hasta Dorrego y Corrientes, y ahí está una de las grandes plazas de Chacarita. Así que, muy pero muy lindo el lugar, con un horno de barro, que están sacando campanadas, y después en el centro del lugar donde hay mesas para 10 personas y va a haber unas 2, 3, 4, unas 20 mesas. En el centro hay una, digamos, todos trajeron de Italia algunos implementos y cocina especial. Estoy tratando de guinchar un poquito a ver qué les puedo contar, pero tiene como si fuera una barra y en el centro está la cocina, y vos ves cómo se cocina mientras que estás comiendo. Realmente es una maravilla, con balanzas para empezar las cosas. Mirá, ahí atrás veo... Es raro, le voy a preguntar a Piñeiro después qué tiene que ver, porque tiene un póster grande de Holanda de 1974, de la famosa naranja mecánica. A ver, para que me acerco. Una gigantografía donde está, casualmente, la camiseta de Johan Cruyff con dos tiras, que es la que yo tengo en mi museo, y después la mayoría, todos los demás jugadores, con una, con la camiseta de tres tiras. Casualmente yo tengo acá, al lado del arquero, está Han, que es el número 2, que es la camiseta que yo tengo en mi museo, y está la de Johan Cruyff, cuya camiseta tiene dos tiras. Y esto es porque Cruyff lo que dijo es, si yo tengo que jugar con una camiseta de tres tiras, siendo jugador Puma, no juego. Es decir, le dejaron que su camiseta tuviera dos tiras. Acá estoy viendo una mesa de quesos, una mesa de panes... ¿Por qué no das hambre, Claudio? Si acá no tenés un vaso de agua nada más. Bueno, no sé qué, no sé qué, pero Willy, vos sos candidatazo a venir acá. Sí, seguro, seguro. Vos, mirá, vos, Mingo y Rubio, seguro. Manitone no, porque va a tener que garpar, y viste que a la mayoría en el día que le voy a firmar un cheque, preocupate, ¿no? Pero organizaremos un morfi ahí en ese lugar, entonces. Mingo, vos y Rubio, son los tres candidatos naturales a venir a comer acá. Bueno, no los tengo acá cerca, Enrique Piñero, para preguntar cuánto va a valer más o menos el cubierto, pero... Averiguá cuando inaugura. Sí, inaugura creo que dentro de una semana, y yo me imagino que acá el cubierto va a estar en buen lugar, dice. Me parece. Me parece, ¿no? No te creas que estás muy lejos de la realidad actual en cualquier lado, más o menos. Má vino. Má vino. ¿Podemos llevar el vino nosotros? A ver, no te vas a preguntar, no te vas a preguntar, si comerán de corche. Bueno, en todo caso, conseguí nunca dos para que lleve. Claro. Los dejo a laburar, y podemos hacer la cena. Uh, mirá que hay un sifón drago, mirá, encontré... No, no, para, 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 no te vas a ir nada, no te vas a ir nada. ¿Qué vas a hacer la semana que viene con el programa 200? A ver, empecé a cantar, macho. Primero vení. No sé, ahí tenemos que pensar, tenemos que hacer, tenemos que tirar la radio por la ventana. Sí, pero primero vení. Después vemos qué hacemos. Sí, voy, 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 porque, después que son así, ya. Yo no dije nada. Yo lo dije. Un día, un día me tomé. No, no, pero se me iba a complicar. La verdad, les pido disculpas, pero se me iba a complicar porque tenía que estar en, a las ocho y media en un lado, acá en el otro, y la verdad que... Igual te queremos, no te preocupes, igual te queremos. Pero, próximo lunes sí, tiramos la casa por la ventana. Claudio, pasalo bonito, tomá mucho y divertite. Abrazo grande. Abrazo, muchas gracias. Chao, pibe. Y gracias por el aguante, como siempre. Nos vemos. Chau, 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 chau. A las 19 horas 23 minutos en la República Argentina, le tengo que hacer una pregunta a Willy Nervi, que es clave. ¿Jugás a la Quiñela? No. Bueno, mañana, dos números tenés que jugar. Mañana dos números, a ver. Al 38 y al 558. ¿Por qué eso? 38 son las páginas que tiene el resumen del presupuesto nacional que presentó en el día de hoy el Ministro Nicolás Dujoven en el Congreso. 558 páginas es el dictamen que tiene el procesamiento de Cristina Fernández como jefa de una banda. Y los 40 ladrones. Y los 40, porque hay como 40 personas por detrás, no quedó nadie. Entre y otra, Ángelo Cacaterra, el primo del presidente de la Nación. Y está Pescarmona. Y está Pescarmona, mucho más. Pregunta que se hace. ¿Será verdad que con esto hace un corte monadío, manda a juicio oral y comienza con la ruta del dinero? Es una buena pregunta. Yo tengo la información de que ya declararon en secreto tres titulares de sociedades de bolsa y dos de financieras. Incluso alguno. Parece que hace unos añitos tenía la financiera A. La financiera fue... Y ahora tenía la financiera B. Entonces lo llamaron. Señor, usted era... No, pero yo soy de la A. No, 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 no. Usted era dueño de la A. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. ¿Dónde están los papelitos de la A? Así que hay gente muy preocupada, hay algunos bancos que están muy marcados, que creen que esto lo van a solucionar como solucionan siempre algunos problemitas que tienen. Bueno, pero vos nadie estarías llevando a cabo una investigación en Uruguay. ¿Dónde andaba siempre, Clarence? ¿Por dónde andaba? Y parece que hay una voluntad del gobierno uruguayo, no porque nos quieran, sino por el GAFI. ¿Ustedes se acuerdan que Uruguay pesa una sospecha de paraíso fiscal para el GAFI? Y si bien le dieron un perdón, tienen un perdoncito, no los dejan... Un weyversito. Un weyversito, con lo cual necesitan hacer buena letra. Y están avaritando lo que serían dos bancos, otro banco que fue vendido y cerrado. Sí, me imagino... Otro banco que fue cerrado porque se cayó en el camino. Y dos estudios de abogados muy grandes que tendrían un par de representaciones en Panamás. En Panamás. Serían amigos de algún estudio de Panamás. Que quizás no sean Mosek y Fonseca. Lo cual abre la puerta para que otro importante estudio fabricante de sociedades en Panamás aparezca en los medios. Ha hecho mucho ese estudio por no aparecer en los medios. Mucho, mucho. Si llega a aparecer, podría llegar a ser Mosek y Fonseca, Panamás Papers 2. Qué bárbaro. ¿Hasta dónde llega esto? Hasta donde la política quiera y lo dejen a Bonadio. Bonadio la semana pasada consiguió dos ratificaciones muy importantes. En dos instancias lo confirmaron como el juez de la causa. La gran movida de los estudios de defensa cuál era. Vamos a tratar de que esta causa, como no fue sorteada, vaya a sorteo. Pero si se la damos a Casarero, ya sabe cuál era la verdad. Casarero agarra la causa y dice, está todo bien lo que se hizo hasta ahora, pero me tiene que demostrar Centeno que él compró las biromes y si tiene los recibos de los cuadernos Gloria. Si no, tal una de las pruebas. Que era la gran esperanza, o sea, había muchas velas prendidas cerca de Comodoro Pi para que eso ocurriera. Misteriosamente, la cámara K, que justamente por K es kirchnerista, además de tener el número, la cámara K suele patear para ese lado, decidió sacársela de encima en minutos como una papa caliente, se la mandó a la otra cámara, que era una cámara más a cara al macrismo. Y no su ni compañía. Esa era la cámara M. En fin, en pocas palabras, lo que vos tenés es que está muy tranquilo por las dos ratificaciones que tuvo Bonadio. Y ese fue el gran fracaso que tuvo, en cierto sentido, la intentona de hacer caer la causa. Sí, hoy leí en el diario, esta mañana, que uno de los grandes conflictos que tuvieron algunos los arrepentidos, Caso López, Caso Centeno, y que los abogados que tenían los había puesto el partido, el gobierno, no el gobierno, perdón, los K. Claro. Con lo cual pidieron ellos el cambio por defensores oficiales porque, ¿te imaginas hacia dónde? María Julia del Sogaray hizo toda su defensa, de todas sus causas, que tuvo muchas, por abogados públicos. Y terminó casi recibiendo de abogada a ella. La armaba con su abogado, la defensa, la saturaba. Obviamente tenía algún consejo, algún amigo que se acercaba, pero el que te incentiva a declararte como arrepentido es el abogado. Sí, sí, tu defensor. Tu defensor público. Tu defensor. Que ha sido clave en el caso de Horadio porque está en el mismo piso y virtualmente le ha aportado, no menos de los 10 o 12 arrepentidos se los aportó él. Vamos a ver, el gran incentivo a los arrepentidos a futuro va a ser que esta gente tengan un buen perdón de la pena. Porque hasta ahora la única libertad ha sido, ándate a tu casa. Sí, lo que pasa es que algunos tienen más de un procesamiento. Por eso, bueno. Pero bueno, a ver, siempre hay buena voluntad. La exención de prisión no sé si corresponde, ¿no? Recuerda que mañana asume un gobierno peronista y te puedo asegurar que esta causa cae en 17 segundos. Primero cae Bonadio, después cae la causa. No pasa nada en Argentina. O sea, la justicia argentina está armada para que las causas de corrupción no se traten. y no avance. Qué bárbaro, che. ¿Quién es su invitado, señor Nervi? A mi izquierda. Ideológicamente hablando. Sí, sí, sí. A mi izquierda físicamente, como verán en la televisión. Señora, miren su pantalla en el ángulo. Está el doctor Fabián Vito. Yo lo conozco hace muchos años. Tenemos una excelente relación, amistad y comercial. Pero Fabián tiene varios sombreros. No, no, te pregunté quién era. ¿En un ratito? Me contás porque son las 19 horas, 30 minutos en la República Argentina y tenemos que decir, vamos a una pequeña pausa. Sí, pero tenemos que vivir de eso. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Plan de mantenimiento y mejora 2018. AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste y nonoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires, podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del martes 18 de septiembre hasta las 15 horas del siguiente día en algunos sectores de los partidos de Almirante Brown, Avillaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle. Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua. Centro de Atención Telefónica 0800 321 2482 www.aisa.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir Con Fivertel y Flow te vas a divertir Aprovecha Flow más 100 megas Todo con un 35% de descuento por 12 meses Que este combo es el hit de la temporada Suscríbete al 0800 10 122 0200 Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Ano y Malicia Moro de Justo 50 Cava Quick 30 63 94 53 73 8 19 horas 33 minutos en la República Argentina Estamos aquí en Polémica en el Business Estamos en la edición número 199 De este día 17 de septiembre del año 2018 El programa es del señor Claudio Estefano Hoy lo conduce quien es ahora Claudio Chiarutini Siempre el bastión, el bastión a mi lado Acá siempre, incluso cuando uno no está el señor Willy Nervi Presidente de Consul Med En la operación está el señor Gerardo Subirana En la producción está Martín Estefano Y nuestro invitado de hoy es Fabián Vítolo Gerente de Prestaciones de Noble Compañía de Seguros Su entrevistado Yo me reía porque hoy Tanto en la página como en la presentación Pusieron Gerente de Presentaciones Con lo cual Yo hice el pedido de arreglo Porque la verdad que Fabián es un tipo Muy simpático, muy divertido Pero de presentación en este caso No es el caso Aunque me paso haciendo presentaciones de prevención Pero creo que de ahí viene la confusión De ahí puede ser Bueno, Fabián es Gerente de Relaciones Institucionales De Noble, Compañía de Seguros Es médico con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires Es neurocirujano Fue jefe residente del Hospital Fernández hasta el 2002 En 2005 ingresó a Noble como Gerente de Relaciones Institucionales Es profesor invitado en la carrera de especialista En Medicina Legal de la UCA Y es docente de infinidad de cursos posgrados Y desde mayo del 2015 Es director de la Diplomatura de Seguridad del Paciente y Atención Centrada en la Persona de eSalud Así que, bueno, vamos a empezar con Fabián Vamos a empezar una serie de preguntas Que tengo preparadas para charlar con él Contame, Fabián, un poco El tema de juicio de mala praxis ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo están últimamente? ¿Qué conflictos tenemos? ¿Estamos en el horno? ¿No estamos en el horno? No, Argentina probablemente sea el país De Latinoamérica con más juicios por responsabilidad profesional A mí me gusta hablar de responsabilidad profesional Y no tanto de mala praxis Porque eso hay que probarlo después Nosotros tenemos en Noble la oportunidad De tener convenios con países vecinos Con Brasil, con Bolivia Y vemos que la tasa de juicios en Argentina Que ya lleva más de 30 años Porque esto acá empezó en la década del 80 Y se celebró mucho en los 90 Nosotros, yo siempre digo que Nos demandan como norteamericanos Y ganamos como argentinos Siempre ha pasado así Hoy se calcula que más o menos En Argentina, si se cuentan los juicios Que hay en el mercado asegurador Hay cerca de 20.000 juicios Más o menos O sea, nosotros somos la compañía Con mejor relación entre prima emitida Y juicios en trámite Pero si vas a otras compañías Tienen 5.000, 6.000 juicios en stock Por ejemplo Siempre hablamos de juicios millonarios Mirá, el promedio de demanda en la Argentina Está sacando obstetricia Que es cuando hay daños de bebé Daños neurológicos Está en 2.500.000 pesos Pero yo quiero decirte una cosa Es decir, los juicios por mala praxis El 50% de los juicios Muchas veces son aventuras judiciales O sea, para poner las cosas en contexto Porque una vez hay muchísimos juicios ¿Cuántos de esos juicios Son realmente mala praxis? Con responsabilidad profesional Nosotros tenemos hecho el estudio en Noble Y cerca del 50% son aventuras Un 30% son complicaciones Pero tenés un 25, un cuarto de los juicios Donde realmente hubo errores, hubo negligencias Que son los por los que realmente hay que responder O sea, vos tenés una enorme cantidad de juicios Una enorme cantidad de juicios frívolos Y un porcentaje que no es menor Que es un cuarto de casos Donde realmente hubo errores Hubo errores asistenciales Que hay que trabajar para mejorarlos Y eso es parte de lo que hago en la compañía Es decir, tratar de que las instituciones aseguradas Tenemos más de 1.500 Trabajen en mecanismo de prevención Vos dijiste ahí que yo llego a la seguridad del paciente Llego a la seguridad del paciente A partir de los juicios de mala praxis O sea, una cosa es trabajar para evitar juicios Y otra cosa es trabajar para tener pacientes más seguros O es lo mismo Por eso te decía hoy el tema de tu doble sombrero Donde vos por un lado tenés que defender a la compañía Para que estas cosas no prosperen Y por otro lado tenés que generar una conciencia En tus asegurados y de parte de ellos hacia el paciente De no generar este tipo de conflicto Y no generar un conflicto mayor aún Porque en el caso, por ejemplo nuestro Que es un tema de los odontólogos No hay riesgo de vida Pero sí en los casos médicos Yo tengo que generar dos conciencias Una como asegurador Conciencia de los montos asegurados O sea, vos fijate que Un problema en la Argentina Es que los montos por los cuales Se están asegurando los profesionales Y las instituciones Son muy bajos Son muy bajos El mismo cirujano Anestesiólogo Que tiene un seguro de responsabilidad civil De su auto Que lo cubre en caso de que pise una persona Que atropelle a alguien Por 6 millones Porque es el estándar del mercado A veces duda en sacar un seguro De más de 2 millones ¿Eso que es demasiado autoconfianza? Yo creo que muchas veces La gente piensa que las cosas No le van a pasar a ellos Hasta que pase Y lo que te quiero decir Es que una de las cosas Que hemos aprendido en Noble Pero que tiene relación Con lo que pasa en el mundo Es que la mayoría de las cosas malas Le pasan a buenos profesionales O sea El tema de la incompetencia Es un tema Menor Marginal Son los procesos Los sistemas de trabajo Los que lo llevan a cometer Estos errores Es decir El individuo se equivoca En el marco de procesos Deficientes Porque los médicos Nos forman Para no equivocarnos A diferencia de un ingeniero Que lo forman diciendo Como te vas a equivocar Voy a generar un sistema robusto Redundante Con listas de verificación Con chequeos Para que esto no ocurra Si yo te dijera hoy Que uno de los principales avances De la cirugía moderna Vos me dirás Equipos Cirugía robótica Este No, no El principal avance De los últimos 10 años De la cirugía Fue la utilización De un listado de verificación Un checklist Como hacen los pilotos Como hacen los pilotos Eso redujo La morbi-mortalidad En un 30% Entonces La cantidad de lesionados ¿Por qué? Porque es interesante Trabajar en una compañía de seguros Es decir Porque la compañía de seguros Concentra mucha información Exacto Nosotros en Noble Tenemos casos Donde Que por ahí Una clínica Le parece Le parece marginal Pero Este Cada tanto Aparecen errores de lado O problemas Que la gente Lo ve como cosas muy locas Pero que son Prioridades mundiales Si yo te dijera también Que una de las prioridades mundiales De seguridad del paciente De la organización mundial De la salud Es Operar al paciente correcto Del sitio correcto Vos me dirías De qué estamos hablando Y sin embargo Es una prioridad O otra prioridad Que no se caigan Los pacientes de la cama Y tengan fracturas O hematomas Son prioridades globales De seguridad del paciente Establecidas por la organización Mundial de la salud Que bárbaro Bueno yo estaba leyendo En un tema que vamos a hablar Después en la segunda hora Que es un Un trabajo que nos mandó Claudio de Estefano Se llama Programa Argentina 2030 Donde una serie de 100 notables Dan su parecer Respecto a cómo va a estar la Argentina Qué debería hacer la Argentina De acá en vista del 2030 En el tema médico Que es el tema Que yo más Me ensañé Habla de Determinadas Patologías Que no tienen necesidad De ser Estudiadas Con estudios invasivos O muy complejos Que se hacen solamente Por una cuestión económica Bueno Tocaste un tema Buenísimo Porque La realidad es que Hoy por hoy Muchas veces Los intereses No se encuentran alineados Y se gastan mucho dinero Porque el negocio Es la enfermedad Por supuesto Cuando el negocio Debiera ser la salud Hoy están Hoy están dadas Todas las condiciones Para segmentar a la población Ir a buscarla A sus domicilios A sus lugares Lo que se llama Atención primaria De la salud E invertir fuertemente En eso Segmentar por ejemplo A todos los pacientes diabéticos A todos los pacientes A todos los pacientes Que tienen alteraciones Laboratorios Que van a terminar En diálisis Hay un concepto Que se utiliza Ya hace bastantes años A nivel mundial Y creo que Argentina Debiera avanzar Hacia eso Que es la triple meta En la atención de la salud ¿Cómo es eso? La triple meta es Trabajar sobre la salud De la población El objetivo es Mejorar la salud La salud Mediante planes De atención primaria Tenemos que mejorar La experiencia De los pacientes Que sigue siendo muy mala Dentro de la experiencia Por supuesto Está el resultado final Y tenemos Sí o sí Que reducir el costo Per cápita Esa es la tercera meta No podemos seguir Expandiendo el gasto En salud En algunos países Como en Estados Unidos El gasto llega al 18% Del PBI Y esto No se puede seguir expandiendo Hay un informe Perdón Me tengo una pregunta ahí ¿Cómo puede ser Que Estados Unidos Tenga un 18% Del gasto médico Del PBI Cuando en general Hay una gran crítica Respecto del sistema De salud americano Donde no se cubre Ni siquiera Al 50% De la población Casualmente Estados Unidos Es el ejemplo De la ineficiencia De la ineficiencia Porque en todos Los indicadores De salud Está muy bajo Está cerca de 30 El número O sea Muy por debajo De Canadá Para hablar un vecino Nada más O de los países nórdicos O de España Francia O de Argentina Tiene un sistema Que Ellos tienen un problema De acceso Básicamente La gente no accede Y de ahí La reforma De salud De Obama Para incorporar Millones de personas A la salud La Argentina En cambio Tiene un problema De calidad De calidad De servicio La gente accede Pero una vez Que abre la puerta Del hospital La calidad No siempre es la mejor Uno de los artículos Que leía Es el caso De una mujer Una señora De recursos Muy escasos Que logra Finalmente Cuando La familia Donde ella trabaja Personal doméstico Logra finalmente Que la familia La ponga en blanco Y tenga una obra social Esa obra social Le daba el mismo hospital Que iba a ella Por las de ella Es que Mirá Nosotros tenemos Hay un informe Del 2001 Que se llama Cruzando el abismo De la calidad Que lo hizo El Instituto de Medicina De los Estados Unidos Que depende De la Academia de Ciencias Que habla De lo que es la grieta Esa es la grieta La grieta Fíjate La grieta Entre la atención médica Que estamos brindando Y la que podríamos brindar Con la misma plata O sea Y habla de seis De seis dimensiones La atención médica Hoy no es segura 42 millones de personas Son lesionadas En el mundo Por la atención médica Insegura La atención no es efectiva Se siguen utilizando Métodos Como bien vos decís Se gasta muchísima plata Aparte no es eficiente Métodos que no tienen La suficiente validez No es efectiva No es eficiente No está centrada En la persona Vos sabés que hoy Tenemos un modelo Muy centrado En lo institucional En lo médico Que gira alrededor De todo eso Y no se centran Los valores de la gente Un ejemplo de esto Típico es el horario De visita a terapias intensivas No hay ninguna razón Ninguna Para que el familiar No pueda estar todo el tiempo Con su familiar No hay una razón No son ellos Los que infectan Los pacientes Más allá que el informe Se dé otra Es decir Es un tema Que hay que rever La atención No es oportuna Hay gente que pierde Muchísimo tiempo Para conseguir turnos Y sobre todo La atención No se brinda con equidad Contame una cosa Vamos a ver Desde el punto de vista Del impacto Y la magnitud De los errores médicos Y cómo impactan Económicamente Las organizaciones De salud Una de las grandes crisis Que está teniendo La salud en la Argentina Es el tema Por ejemplo Yo le llamo siempre Que es el decimocuarto Capítulo De la nomenclada nacional Que son los amparos ¿Cómo influyen En todo esto? Hoy por hoy Las instituciones Por lo menos Nuestros asegurados En noble Le temen más A los amparos Que a los juicios Para la praxis Sin duda Porque a los juicios Para la praxis Ellos los pueden Más o menos Un gasto Lo pueden manejar Mediante la contratación De una buena Cobertura de seguro Los amparos No Los amparos Lo tienen que Inmediatamente Y otro problema Que a veces ve Es que Claro Los jueces Muchas veces No están formados En evidencias científicas No saben Lo que es Un metanálisis Por supuesto Tienen los forenses Etcétera Pero Es complicado Decidir sobre cosas Que no tienen La suficiente evidencia Científica Y saber Que gastar Muchísima plata En un amparo Sabés que La mayoría De los gastos En salud En casi todos los países Están en los últimos 6 meses de vida Sí señor Exactamente Entonces Se desfinancia Todo el resto Y esto tiene un impacto O sea Hay que tener El impacto económico De sentencias judiciales Tienen que ser tenidos En cuenta Porque muchas veces Si impacta Esto también lo vemos En seguro Sobre la masa De asegurados Aparte siempre Estás hablando De un costo altísimo Dentro de todo Gracias a Dios De baja frecuencia Pero de muy alto costo Pero Yendo a los juicios De mala praxis Te digo para poner En perspectiva Vos sabés que En Estados Unidos Como pasó acá Los médicos querían Reformas legales Porque bueno La medicina defensiva Todos los gastos Que se hacían Para evitar juicios Etcétera Los estudios extra Decía que no se podía Ejercer más Por los juicios Y le pidieron A la escuela De salud pública De Harvard Que hiciera Un estudio De cuál era el costo Del sistema legal En mala praxis En los Estados Unidos Y ellos llegaron Al 2010 Lo publica En una revista Health Affairs Que el gasto De todo el sistema De responsabilidad civil Y penal En los Estados Unidos Era de 56 mil millones De dólares Anual Que eso era El 2,4% Del gasto en salud 2,4% La mayoría De esos 56 mil 45 mil Era medicina defensiva Es decir Estudios que pedían Los médicos Las instituciones Para protegerse Venía una mamá Con un traumatismo De cráneo del hijo El chico Fenómeno Háganle una tomografía Por la duda Que tengamos un juicio Ahora bien Con todo lo bestial Que es ese gasto El gasto De los errores Médicos evitables Es mucho mayor Y está estimado Ya no en el 2,4% De los casos Sino en casi El 15% Del gasto hospitalario Un informe De la OCDE Del año pasado En el 2017 Que se reunieron Ministros de Salud De países desarrollados En la OCDE Y con especialistas Mundiales en seguridad De pacientes Se publicó Un documento Que se llamaba Economía De la seguridad Del paciente Ellos calculan Que el gasto Que el peso Del daño médico Evitable Médico asistencial Digo Médico asistencial Porque para no Caer sobre el individuo Sino que es todo Un sistema Que produce Este tipo de cosas Era la décimo Cuarta causa De enfermedad Y muerte A nivel En el mundo Ahora te voy a contar Algo Que esto sucedió En los 80 Hace muchos años Cuando yo estaba En un prepago Muy importante De capital ¿Eh? Ya no existe Sí existe Existe como plan Doctos Estamos hablando De Doctos En esa época Era el grupo Roberts Y después pasó Vos fuiste una de las manos Que creó Doctos No, no, no Yo no No, eso pertenecía A el grupo Roberts Yo fui uno de los primeros Gerentes comerciales Y No, Doctos Después se vendió Finalmente A Swiss Medical Y es un plan De Swiss Pero no venía Acaso eso En Doctos Teníamos Damos servicio En todo el país Teníamos muchas petroleras Y uno de los problemas Que encuentra Enrique Ferrari Ya fallecido Amigo mío Director médico Es que En Comodoro Rivadavia Había un grupo De dos tetras Que Hacían la ecografía Mirá que estamos hablando Las primeras ecografías Que había Al tercer mes de vida Al cuarto mes Al sexto mes Al séptimo mes Al octavo mes Sacaba una foto de nacimiento Y le sacaba una foto De bebé al mes de vida Después de haber nacido Y todo eso Lo hacían en un álbum Que se lo daban a la madre La madre estaba feliz Y lo pagaba doctor Estamos hablando Hace cuarenta y pico de años Con lo cual Imaginate Desde cuándo viene Este problema ¿Sabés lo que yo veo A veces cuando trabajo En prevención Con el sector privado? Algunas clínicas Nuestro sistema De pago por prestaciones En muchos lados Que es pago por prestaciones Todavía O modulados incluso Algunos dueños De clínicas Por ejemplo Ganan más por los pacientes Que se complican Que por los que andan bien Por supuesto Entonces cuando le digo Mirá Tendríamos que trabajar Sobre las neumonías Asociadas al respirador Porque tenés una tasa alta Podemos bajarla a cero No, si yo bajo Yo cobro el diacama Por supuesto Yo cobro el diacama Y no tengo un porcentaje Total de lleno de ocupación Y no hablamos Claro, no tengo ocupación De más de los 80% Y no hablamos de los casos De rehabilitación Cuanto más tiempo Está la persona Más negocio Mientras no se pague Por la calidad Y no se castigue La no calidad Es decir Hoy ya en Estados Unidos Vos sabés que el Medicare Y Medicare No es poca cosa Porque el 45% Del ingreso De cualquier hospital Norteamericano Depende del Medicare O sea El porcentaje habitual Es 45-50 Medicare Un 25% HMO Y después privados Este Medicare está comenzando A debitar Medicare A Medicare es el PAMI De allá Sí, sí Es el PAMI Te iba a decir Explicarle a mi vieja Que está escuchando El PAMI El PAMI de allá Y el HMO Son las prepagas Las prepagas El HMO son como las prepagas De evitan De evitan Si aparecen ciertas complicaciones Que pudieron haber sido prevenidas Es decir Si aparece por ejemplo Un paciente se cayó Hay que ponerle Una prótesis A partir de esa caída Porque se quebró la cadera Bueno Eso se hace cargo De la clínica Si el paciente Se infectó Por determinada lista De cirugías Si el paciente Tuve una trombosis venosa Que a veces ocurre Se tapan las arterias Por la inmovilidad Por una mala profilaxis También lo paga la clínica O sea Se empieza a debitar Por la no calidad Entonces vos tenés que cambiar Tu sistema de pagos También Yo te voy a hacer una pregunta Cosa que estoy escuchando Yo no sé si es porque Están ocurriendo O porque ahora Se empiezan a dar a conocer Estoy escuchando Muchas veces Dos problemas Con el tema de la salud Uno por un lado Mayor cantidad de No hablo de juicio De mala praxis Porque hoy cualquiera Dice que es mala praxis Y no lo es Hay que probarlo Pero este tipo De demandas Y por otro lado El tema de la cantidad De infecciones Que se producen Estando internada A la gente Cuando hablamos De infecciones Intrahospitalarias Que se producen Aún en clínicas De muy buen nivel De muy buen nivel De la capital federal ¿Qué pasa con eso? Vos tocaste un tema Muy bueno Vos sabés que ya nos dice Más infecciones intrahospitalarias ¿Cómo se llama? Infecciones asociadas Al cuidado de la salud Mirá vos Porque los hospitales No te infectan Sí, obviamente Son las personas Con sus acciones Parece mentira Que Vos sabés que La principal herramienta Para evitar las infecciones Que se sigue diciendo Hospitalarias Te estoy diciendo Para conocimiento público Es la higiene de manos Es lavarse las manos Las tasas de adherencia El lavado de manos De los profesionales De la salud No superan El 60-70% Ojo El promedio Es 40 y pico No solamente en la Argentina Sino en todo el mundo Imaginate vos Un proceso Un piloto Que te dice Yo tengo que hacer 100 cosas Cada 100 veces Hago 60 De las 100 cosas Que te voy a hacer Las hago 60 Vos no te subirías Ese avión No logramos No logramos Tener mayor adherencia A la tasa De higiene De manos Ni siquiera con el checklist Bueno Ahora Ahora Hay uno Ahora los checklists Y los estados de verificación Y los paquetes de medidas Sobre todo Porque cuando hablamos De infecciones hospitalarias En general estamos hablando De personas que están En terapia intensiva Y le colocan un catéter Y ese se infecta Y a partir de ahí Tiene una septicemia O los pacientes Que están en terapia intensiva Con un respirador Y que hacen neumonías Las infecciones urinarias Son las urinarias Que se dejan Visatergo Muchísimo tiempo Y infecciones De sitio quirúrgico Esas son las cuatro Grandes infecciones Hoy están dadas Las condiciones Para llegar En algunas de estas A cero Pero si se cumple Sistemáticamente Con paquetes de medidas Prediseñados Y ya hoy En Estados Unidos Las neumonías Y las infecciones Asociación de Zacatéter Están casi en cero Los ahorros de plata De esto además Son monstruosos Aparte ahorro de vida No solamente De salvar la vida Sino que Estamos O sea Yo creo que hay Muchísimo trecho Entre donde estamos Y donde podemos estar Como dice el informe Con la misma plata Ahora Con el sistema argentino Que tenemos Y como somos los argentinos Y como son los profesionales Argentinos Y como somos los empresarios argentinos ¿Vos crees que eso Se puede llegar a dar? Es muy difícil en Argentina Porque la salud Está muy fragmentada Entonces es difícil Tener planes nacionales Y por otra parte Los profesionales Por ejemplo Hoy en Argentina Es un problema Cubrir las guardias Sí Cuesta ahorrar ¿Cuánto vale una guardia médica? Sabés que no estoy No te puedo dar Yo calculo Que hoy debe estar Entre 12.000 y 14.000 pesos Sí Aún así Día Aún así no se pueden cubrir Y así todo no Vienen venezolanos Que todavía no pueden ejercer Porque no tienen El título de aquí parado Y esto Hace que sea muy difícil Porque es muy difícil Planificar atenciones Con médicos Que tienen que tener 4 o 5 trabajos ¿Vos sabés que el horario Prolongado Acá no existe Entonces Los médicos Trabajan en 3, 4, 5 lugares Operan en 2, 3 lugares Así se hace muy difícil Generar normativas Procedimientos Que los cumplan todos Una pregunta ¿Tiene una más? Una más ¿Eh? Una más Una más Pero yo la dejo Para después ¿Qué te parece? Vale ¿Hablamos del tema Pérez Volpín? ¿Pérez Volpín? En genérico ¿Eh? En genérico En genérico Obviamente Porque Ninguno de nosotros Ni el defensor Ni estuvo en el tema Ni nada por el estilo Pero me parece Que es un tema ícono ¿No? Sobre todo porque El día que la gente Se entró Al día siguiente Se cancelaron En general En los sanatorios De Buenos Aires Cerca de 200 endoscopías Que estaban programadas Para hacerse Y yo creo que esto Tiene mucho que ver Con cómo nos manejamos Los argentinos Porque me lo dijo Mi tía, mi abuela Y el primo de mi abuela Y esto le pasó Al sobrino De mi tío Yo creo que vos Es una voz autorizada Aunque no habías estado Puntualmente en el caso Pero me parece Que es un tema Que da para Extenderlo un poquito No, seguro Mirá Cuando Lo dejamos Para después La pausa Lo maneja Le cuento Vuelvo un poquito Con el tema Bonadio En el día de hoy Para Solo aburrir a la gente Después de este Muy buen momento Con esta buena respuesta Vamos a recordar Quienes fueron procesados En el día de hoy Nelson Javier Lazarte Secretario privado De Barata Juan José López Que era Ex secretario De Obras Públicas Claudio Berti Instituto de Obras Del órgano De control De Concesionarse De Viales De los COVID Rafael Enrique Llorens Quien fue Subsecretario De Legales Del Ministerio De Planificación Hernán Gómez Ex asesor Del Ministro De Planificación Fabián García Ramón Ex director De promoción De energías Renovables Y eficiencia energética José Mario José Mario La Sagasti Ex secretario De Julio De Vido Walter Faguiás Que fue Presidente De Narsa Néstor Otero De Teba Gerardo Ferreira De Electroingeniería Raúl Víctor Bertúa Empresario De Río Negro Que participó En la construcción Del gasoducto Noroeste Hernán del Río Ex chofer El secretario De Y secretario De José Mario La Sagasti Sin prisión Todos estos tenían Además prisión preventiva Sin prisión preventiva Claudio Berti Es funcionario De Planificación José López Ex secretario De Obras Públicas Oscar Parrilli Ex secretario De Cristina Fernández Y ex titular Del AFI Germán Noviello Ex secretario De Obras Públicas Jorge Mayoral Ex secretario De Minería Oscar Centeno El ex chofer De Roberto Garata Sí También lo procesaron Obviamente Carlos Wagner De la empresa Suco Y ex presidente De la Cámara de Construcción Claudio Javier Glassman Empresario Inmobiliario Ángelo Calcaterra De IEXA Juan Carlos De Golo de Chiaga Ex Isolux Luis Ben Názar De Techim Amadeo Lobson De Albanesi Rudy Ulloa Igor Empresario de Santa Cruz Sergio Tasseli Empresario vinculado A la producción Carbonífera Y el transporte Aldo Benito Rollo Dueño del grupo Rollo Germán Chayax Ex titular De la Cámara de Construcción Alejandro Imanicevich Empresario de Engasud Emanuel Santos Uri Berriar Arrea Presidente de MSU Gabriel Romero Dueño de MEPA Javier Balam De Industria Seco Hugo Alberto Ragonetti Empresario De la Constructora Panedile Hugo Ornequiam De Corporación América Ernesto Clarence Economista Financista Perdón Enrique Pescarmona Titular de Pescarmona De la empresa Y MPSA Bonadio le dictó Falta de mérito A Jorge Neira Y Osvaldo Acosta Ambos de nuestra ingeniería Javier Sánchez Caballero Y EXA Roberto Pablete De MEPA Héctor Sabela Techin Y Franco Valenti De Pescarmona ¿Qué es esto? A todos los gerentes Sí Que se habían entregado Los dio Los dio Les dio Miren que actuta La fugada de Bonadio Fue por los jefes Claro No por los empleados Exacto Usó los empleados Para que cantaran los jefes Ahora si esto sigue así Pronto vamos a tener que decir Quienes no están procesados Y todos los demás Si están procesados Y fueron sobreseguidos Raimundo Peduto El único ¿Quién era? Raimundo Peduto Era también Creo que un empleado Del ministerio Y se le extinguió La causa Por fallecimiento Néstor Kirchner Y Daniel Muñoz Así que como vemos Está Toda la Cámara Argentina En la Construcción Tanto es así Que terminaron La Cámara Argentina En la Construcción Decidió que va a tener Como nuevo presidente A un abogado El doctor Crivelli Que era secretario De la Cámara Argentina En la Construcción Que era el hombre Especializado en PPP Era lo obvio Era lo obvio Necesariamente Cuando vos tenés A todos los empresarios Con la cabeza En los largos Tenés toda la Cámara de Construcción Tenés a todos procesados Tenés que poner un abogado O aún Eseo profesional Y este era de Si no me equivoco El Crivelli Cuenya Que era una constructora Muy grande Desde hace muchos años Si, si, si Pero ahora se dedicaba Básicamente a partes legales Es de la familia Es de la familia Es de la familia Es de la familia Así que señores Eh Hay muy interesantes Los diarios Hoy para poder Los portales Porque Bonadio explica muy bien Como fue el mecanismo Arcaudatorio Cómo se hizo Para sacar la plata Eh Y Este Las condiciones Que tenía cada uno En este tipo de situación Te voy a contar una Una infidencia Después porque son las 19 horas Dale, dale, dale Infidencia No vamos Huracán le está ganando Banfield 1 a 0 Oh Erró un penal Banfield Y erró un penal Huracán Oh Y el exjugador de Banfield Andrés Chávez El de Huracán Que erró el penal O sea que Banfield Erró todos los penales Son las 20 horas En la República Argentina Esto es Polemical El Business El programa de Claudio Estefano Estamos en Ecomedios AM 1220 En minutos Continuamos Con la segunda hora De este programa Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En la ciudad Seguimos sumando Cada vez más controles En las calles Y ya secuestramos Más de 10.000 motos ilegales En el último año Juntos Seguimos avanzando Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Si sos jubilado O pensionado Recordá Completar el trámite De la reparación histórica Antes del 31 de agosto Es muy sencillo Ingresá en anses.gob.com.ar Y seguí los pasos Si necesitas ayuda Acércate a una oficina De ANSES O llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Conéctate con nosotros ECO Arroba Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Más segura Más segura Más segura Veinte horas Dos minutos En la República Argentina Continuamos aquí En el programa De Claudio De Estéfano Polémica De Business Y hoy El señor Willy Nervi Se ha lucido Con un invitado Espectacular Fabián Víctor Quiere gerente De prestaciones De Noble Compañía De seguros Si, no de presentaciones No, no, no De prestaciones Dije yo Que, a ver Él dice que cambiarle el nombre Yo soy muy bruto Y vamos a decir Se encarga de Todo lo que son las causas De mala praxis Como decimos En Argentina Usualmente En realidad se encarga más De prevención De que la mala praxis Pero Volvemos a la pregunta Que quedó pendiente A ver Voy a decir algo muy sincero Si Vos sabés que yo no tengo Pelos en la lengua No Me encanta De que mejore la atención Del paciente Para ahorrarle plata A la empresa aseguradora O al médico O al instituto Porque en el fondo Yo veo bien Que el asegurador Ahorre plata Veo muy bien Que el médico Se ahorre plata Y que el instituto Se ahorre plata Si en el camino Mejora la atención Del paciente Por supuesto Si el resultado final Yo he peleado mucho Con los derechos De los pacientes Mucho Tengo una Una asociación De pacientes Que se llama Alma Que tenemos El tema de la leucemia Mi vida crónica Yo tengo leucemia Me falta un pulmón Por ese tipo de cosas De las quimioterapias Más la hiperobesidad No soy ese Escalantamente el muchacho Para sacar A bailar Un sábado a la noche Pero no importa Digo Más allá de eso Me he preocupado mucho En el tema De la salud De los pacientes Y Los médicos Sanan pacientes No curan Seres humanos O sea Y eso es un gran problema Yo he tenido Médicos Muy importantes Para que la gente Tenga una idea La leucemia De mi vida crónica Hasta hace 15 años Con suerte Uno duraba dos años Se moría Era una enfermedad Casi con la muerte Segurada y firmada Desde que aparecieron Ciertos medicamentos Entre ellos Y Matinib De Novartis Para acá Que han aparecido Otros 4 o 5 más La posibilidad De sobrevida Ha sido muy alta En mi caso Para particular Estoy de año 2004 Vamos por el 2008 Y seguimos jodiendo gente Y pagando impuestos 2018 2018 14 años Con lo cual Digo Se puede obtener Y con una calidad de vida Aceptable dentro de todo Lo que Los homeópatas No estaban acostumbrados A tratar con gente Que sobreviviera Entonces no querían La relación personal Y yo Me he peleado Ante médicos Diciéndole A ver si nos entendemos Me vas a tener Que bancar 20 años Todo lo que me pase Porque la primera persona Que voy a recurrir Es a vos Porque vos me salvaste La vida Entonces Si tengo ganas De tener un hijo Tengo que hablar Con mi hematóloga Si tengo ganas De operarme el corazón Tengo que hablar Con mi hematóloga Si me rompo una gamba Tengo que hablar Con mi hematóloga Si tengo que ir A Consummed A que me atiendan A una mujer Tengo que hablar Con mi hematóloga ¿Por qué? Por todo Tengo que hablar Con mi hematóloga ¿Por qué? Porque ella sabe Mi enfermedad de base Porque yo voy A un odontólogo El mejor odontólogo Que hay hoy En Consummed Quizás Nunca atendió Un paciente Con leucemia En mi vida crónica Y no sabe Cuáles son las previsiones Que tiene que tener ¿Por qué? Porque no somos No somos como Banfield Que arrastran multitudes Somos un grupo pequeño Entonces Por ahí Tiene que tomar Una mínima Este Una mísera Este Atención previa Que es que no tenga Las plaquetas bajas Cuando tiene que escarbar Te viste Viene 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 En el dentista Con esos Sopletes Electrónicos Viene Viene Vos tenés que tener Un poder De cicatracción fuerte Es básicamente eso Pero Yo particularmente Lo freno Y le digo Cada vez que me va a tocar Uno la boca Le digo Tengo esto Igual hay un protocolo Para ello Que se le pregunta Al paciente No sé si lo habrán hecho En tu caso Todos Están obligados A hacerlo No solo por casos Como el tuyo Sino el caso Si es Pero es bueno el protocolo Por eso te digo Es bueno el protocolo Y si él crea 100 protocolos Que mejora La situación del paciente Bienvenido sea por cierto Ahora yo te quiero decir Una cosa Que me quedé pensando Cuando vos Cuando vos hablabas Cuando vos hablabas Respecto a Los médicos Tratan enfermedades Y no las personas Digamos O sea Vos sabés que Hipócrates Un padre de medicina Decía Un médico Cuando está frente A un paciente Tiene que hacer dos diagnósticos Uno que enfermedad tiene Y otro que persona tiene Enfrente Las personas son distintas Con valores Con creencias distintas Entonces es muy importante Poder Llegar a comprender Ese paciente Y comunicarse Efectivamente Con ese paciente Y a los médicos No nos enseñan En general comunicación No No, no, no Entonces Hay que cambiar Muchas cosas Yo pienso Que en la currícula médica Hay que agregar Cosas de comunicación Este pánico De los juicios Y todo esto Y está poco tiempo Vos sabés que Vos sabés El cuánto tiempo Hay estudios Que un médico Interrumpe a un paciente Cuando le empieza A contar su problema 18 segundos Estudios científicos Te estoy hablando 18 segundos 18 segundos El paciente No puede decir nada El médico Tiene 25 pacientes En una lista De consultorio No puede escuchar El pánico Hace que no haya empatía Que no haya compasión Muchas veces Y eso El paciente Lo percibe Por eso Hay todo un movimiento Necesario en el mundo De volver a recuperar El valor De la persona Y atención centrada En los valores Creencias De las personas Claro Y porque Pero dejá que el paciente Hable Porque el paciente Te cuenta Que le pasa Por supuesto No lo sabe Pero te lo está contando Vos tenés que saber escuchar Ahora, si no tenés ganas Ni tiempo para escuchar Ahora, también lo pego Del otro lado Vos vas a una guardia médica Y encontrás 60 personas Haciendo costo Por eso te digo Que es el sistema O sea, el error individual O esto No es que la gente Sea mala No te quiera escuchar Si tienes 60 pacientes Este es otro problema El sistema tiene La demanda infinita Y oferta limitada Nunca puede funcionar Hoy en un sistema así Y ese es el problema Que tenemos con la salud hoy La gente Yo puedo hablar muy mal De Horacio Rodríguez De la red Y los hospitales públicos Me atendiendo a un hospital público Hace mucho No hay ciudad en el mundo No hay ciudad en el mundo Que tenga 18 hospitales públicos Como la ciudad de Buenos Aires Donde vos entrás Y te atendés gratis Yo vengo a un hospital público El sistema público Nuestro es No hay O sea Uno puede Y voy a decirlo directamente Putear a la reta Durante 3000 años O al próximo intendiente O al anterior a la reta O al siguiente del siguiente No importa Porque no le gusta El hospital público Porque no lo atiende a mí Pero este sistema Que funciona mal A los golpes Le faltan mil cosas No existe en el mundo 18 hospitales públicos Donde uno pueda entrar Y sale con una atención médica Decente Y de una calidad Comparado a la provincia de Buenos Aires En algunos casos Destacada Pensá lo que pasó Con el turista norteamericano Que le salvaron la vida Eso no ocurre en ningún lado del mundo O sea que en 15 minutos Se están operando el corazón Así lo abierto Gustavo Nugués ¿Cómo le va Joven argentino? ¿Qué es su vida? Bien Acá ando recuperando ya Mi regreso A la trinchera Bueno Bueno A ver Pero sirvió para que lo mimaran Déjese Déjese Yoriquear Que anduvo Una semana que lo tuvieron De mimitis En mimitis A usted Tremendo Entre las dos perritas Para arriba Toda la familia No hubo quien lo dejó solo O me equivoco Pero De alguna manera Viví la experiencia Un poco la experiencia En carne propia De lo que ustedes están comentando Recién Tuve Tres visitas De médico a domicilio Con tres diagnósticos distintos Y eso que no llamaste Otro máster Hubieras tenido un cuarto Si Tremendo Tremendo Y Y la otra experiencia De mi vida Es cuando me estaban Dando de alta El año pasado De esa trombosis Que tuve Primero Los médicos De guardia Se venían Cada uno Venía con un historial Distinto O sea Nunca Nunca venían Con mi historial Bueno Que eso es un tiempo difícil Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Vos estabas en uno de los mejores En uno de los En los centros clínicos Más importantes en la Argentina Si eso es así Imaginate el resto del planeta Sí Y cuando me estaban dando de alta La última visitadora Me decía Bueno Ahora que te estás dando de alta En unos seis meses Vas a tener que hacerte Unos estudios Oncológicos Perdón Le digo Vos sabés Con qué paciente Estás hablando Con qué historial Me venís a decir Esto Como usted No se está muriendo En un momento Que me están dando el alta Automáticamente Llamé al director De la clínica Y le dije Señor por favor Ponga en su carril Ya está médica Le guarde Que me vino Me vino a dar el alta Porque me dijo Tal esto 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 Y esto Sí Sí Disculpe Qué sé yo Yo voy a hablar con ella Mirá Te voy a contar una anécdota Que sucedió hace 28 años Mi padre Que se atendía En un centro médico Que todavía existe Había estado En Brasil De vacaciones Con mi madre Llega Y tiene un Decaimiento general Fiebre alta Etcétera Etcétera Y llaman a la médica A domicilio Año 1990 Ubícate ¿No? Llaman Viene la médica A domicilio Una chica joven La revisa Todo Mi padre Dice No ¿Sabe qué? Está con una insolación Con una probada insolación Así que Trate de poner una bañadera Y vaya refrescándole Para bajarle La fiebre Ocho días después Mi padre murió De meningitis Internado En el Muñiz O sea Lo que era una insolación Terminó mal Esto fue hace 28 años Así que no te creas Que es mérito De los tiempos actuales El mal diagnóstico Sí, sí, sí Lo mentalmente Existe Y que él Acaba de dar Vítolo Datos más que contundentes Cuando habla de que Hay un 25% De temas Que hay que investigarlos O sea Estamos hablando Que de las causas Que se presentan Que son muchas Estamos hablando De 20.000 juicios Hay 5.000 Que hay que Sobre un padrón Que me acaba de contar Que son 140.000 médicos Más o menos O sea que no todo el mundo Se anima a una A una Causa judicial Estamos hablando De que Hay Y bueno Son humanos Cometen errores Esperemos que sean menos Sean más perfectos Y cometan menos errores Hablábamos fuera de micrófono Esperándote De qué bueno Que es que existan protocolos Porque en el foro Si cruzan el protocolo Bien Por lo menos Hay un riesgo menor De que te afecten la salud Claro El enemigo no es el error Es el daño O sea Vos tenés que interceptar El error La gente se va a equivocar Como nos equivocamos todos Los pilotos también se equivocan Pero tienen procesos Que interceptan esos errores Y que impiden que Intentando que no se produzcan Claro O sea El error siempre va a existir Y ese creo que es el problema De la medicina Que buscamos el cero error Y el cero error Errar Como bien decís El informe más importante De esto Se llama de redes humanos Es decir Mientras sigamos pensando Que el médico no se equivoca Pero tenemos que interceptar Ese error Y generar procesos Que lo hagan visible Por eso las listas de verificación Los chequeos Los dobles controles Los controles por oposición Y todas esas cosas Bueno ¿Qué nos vas a contar hoy Gustavo En tu espacio? Y Estoy preparando un tema Que nos Los ha invitado A participar En un foro De innovación En varios aspectos De De la economía Global Pero muy vinculado Al G20 Mañana voy a estar Participando De este congreso En una mesa De innovación En temas De la alimentación Y lo que vi Lo que estuve recabando De información Todas las tendencias Van hacia la Eficiencia energética Y hacia Obviamente A la sustentabilidad Y A la A intentar Eliminar Las diferencias De acceso A los alimentos Que existen En toda la humanidad ¿No? Y entonces uno piensa Bueno La industria alimenticia En donde uno Trabaja Y las industrias Alimenticias Que hoy existen En Argentina O en la región Se están adaptando A esas Temáticas Internacionales Que se están Planteando Y Uno ve que no Seguimos haciendo Lo mismo Que hace 80 años atrás Si se ha progresado Muchísimo En lo que es Agricultura Con todos Estos temas De agricultura De precisión En lo que se hace Agricultura extensiva Se han desarrollado Mucho Los cultivos Orgánicos Argentina Es un gran exportador De cultivos orgánicos Pero en lo que hace Por ejemplo A lo que es La actividad pecuaria Todo lo que es Ganadería Bobina Avear Porcina Argentina No ha tenido Un gran desarrollo Como se lo han tenido Otros países del mundo Y esto lo digo A referencia En que Siempre hago Esta comparación Cuando asisto A congresos Que están Mantendo temas De carne En cuanto a La eficiencia Energética Para entender Un poquito Esto Una vaca En un año y medio Recién produce Un producto Que es el novillo De unos 400 kilos De peso vivo Y una cerda Te produce En un año 3.500 kilos De carne De consumo humano ¿Ves? Ese es el Uno de los principales Motivos por los cuales Los principales países Del mundo Las principales regiones Donde mayor habitantes Hay Se tienden A A la gran producción De Porcinos Y de aves Por la eficiencia Energética De conversión Del alimento Que se le da A esos animales Para transformar El grano En carne Para consumo humano Y ese es uno De los grandes temas De la humanidad ¿No? De cómo hacer Que los recursos Escasos Alcancen Para dar de comer A cada vez Una mayor cantidad De gente En el mundo Y no sobre explotar Los recursos naturales Finitos Que tenemos En el mundo Así es que bueno Eso es lo que Yo quería aportar Hoy a la mesa Argentina Está dando Digo Grandes Pasos En el desarrollo Porcino Y aviar Ahora por un tema De coyuntura A nivel nacional La producción Porcina Está en jaque Un tema De elevación De costos De convertibilidad Y la caída De la demanda interna Y su Mínimo Proyección De explotación Que está En desarrollo Pero bueno Que justamente La actividad primaria Que tiene que desarrollar Este gran Empuje de exportación Hoy está en jaque Por un tema De rentabilidad Muy severo Esperemos que esto En el corto plazo Se revierta Don Gustavo No es Le agradezco Infinitamente Por este aporte Y este adelanto De lo que va a comentar Mañana En la charla ¿Dónde es la charla? En el Hilton De Buenos Aires Ah bueno Felicitaciones Y este Saque fotos Y manda el grupo Si salí esta noche Para llegar Por favor Lo que es Puerto Madero Para entrar Lo rico de este congreso Es un congreso internacional Donde viene gente De todo el mundo A participar De las distintas mesas Y De lo que resulte De propuestas De cada mesa Después se va a volcar En un documento Para la reunión Del G20 Así que Bastante Bastante Importante Y esperemos Que salgan cosas Que sirvan para todos Don Gustavo Estuvo aquí Con nosotros Gerente de marketing De cabaña argentina Mañana En el Hilton Si quiere escucharlo En la mesa De innovación Alimenticia Gracias joven Chau 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 La pregunta del millón Que se hizo todo el mundo Este año Y a la cual yo decía hoy Que a partir de eso Se han cancelado Una cantidad Muy importante De estudios Fue el tema De la muerte De Débora Pérez Volping La periodista A raíz de una endoscopía Que le hicieron Y todo lo que eso Trajo aparejado Respecto a La Supuesta mala praxis El médico La supuesta mala praxis De la Anestesista Por no actuar En consecuencia Etcétera Que no podemos contar Yo no quiero opinar Sin conocer Conozco el caso Pero para no sumar Confusión A todo lo que se viene diciendo Me parece que es prudente No opinar Puntualmente Si es alguna cosita De decirte Lo peor que nos puede pasar En el caso de Pérez Volping Es Quedarnos en Que fue El gastroenterólogo Y el anestesiólogo O sea Y poner todo Como chivos expiatorios De una situación Porque es como que Cuando nosotros Encontramos la causa Fue mala praxis De estas dos personas Supuestamente Nos quedamos tranquilos Y le decimos Que no lo vuelvan a hacer O que otros Y no revisamos los procesos Entonces No pidamos más turno Con estas profesiones Claro Pero no es así Pero a ver Hay Cuando salió el caso Pérez Volping Salió un montón de gente Comentando Que conocía algo similar Bueno Me parece muy lógico Que aparezcan las aseguradoras Y digan Señores Este es el proceso Para endoscopía Yo creo que hay Y es más Yo creo que no solo A sus clientes Deberían hacerlo público Para que lo adopten otros Inclusive Acá yo te digo Te digo Cuando se produce Un accidente médico Estos dos profesionales Eran profesionales formados Sí Nos estamos hablando de improvisados Nos estamos hablando de improvisados Vos tenés que hacer Como los accidentes aéreos Hacer lo que se llama Un análisis de ese accidente Ver la falla La falla final Generalmente La falla ya sea Del gastroenterólogo Estar en el marco De un proceso De factores contribuyentes Que tenés que analizar La tarea El material Los equipos Los procesos Las normas Y después por decisiones Gerenciales Que están lejos En el tiempo Y espacio Del lugar Pero que tienen que ver Con el evento Si vos lo que estás buscando Es al final De todo esto Tratar de conseguir Lo que se llama La causa raíz De este problema ¿Qué fue? Porque si no No vamos a aprender Lo que te puede pasar Supongamos que Eventualmente Estos médicos Sean condenados Etcétera Y no aprendemos Sobre el evento No tiene ningún sentido Entonces yo creo Eso es lo más importante Después está el manejo mediático Del caso Pérez Volpin Porque lo que yo veo Lo que yo veo Con los grandes accidentes médicos Es que Estas situaciones Son previsibles En una institución Pueden pasar Y nadie tiene programas Escritos Ensayados Planificados De comunicación Con la familia De comunicación Con los medios De comunicación Y tratamiento De los profesionales Involucrados Que muchas veces Se transforman En segundas víctimas Y se comienza a improvisar Y se comienza a ocultar El pánico Al impacto mediático Ilegal Hace que La gente oculte Las grandes clínicas Suelen tener Bastante pobres Para que diría Malos Jefes de prensa O Consultoras contratadas Que lo único Que se van a hacer Es un comunicado No atienden casos En serio De crisis Y por lo general El destino final Es separar La responsabilidad De instituto De los médicos Para que queden Mandan al frente A los médicos Pero no hablo De este caso Hablo de todos En general Te digo porque Yo soy especialista De comunicación De crisis Y sé muy bien Lo que es Cuando veo Un comunicado Cuando está hecho Escrito por los abogados Y acá Cabe el caso Es decir Separemos Porque si no Cae el nombre Del sanatorio Del instituto De lo que sea En el medio Y eso es lo malo Quizás Porque no se dan cuenta Que haciendo eso Dañan al propio instituto Sin duda Vuelve 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 Como un boomerang Vuelve como un boomerang Lo que vemos Es que Las respuestas estas Suelen ser desbalanceadas Entre los intereses De la organización De los pacientes Y las víctimas Que son las primeras víctimas Y los profesionales Involucrados Entonces cuando se trata De proteger la organización Por encima del paciente E incluso por encima De los profesionales Que también están destrozados Con esta situación Se produce una respuesta Inapropiada En este caso Hubo un comunicado Firmado por el servicio De gastroenterología A los tres horas No vimos caras Y aparte No hay que tener miedo A hacerse responsable De las cosas Esto pasó en mi casa Esto pasó en mi casa Y nosotros en Noble Tenemos muy buena experiencia Cuando estamos hablando De eventos Sentinela Grave Donde No digo este caso Donde la responsabilidad No es ambiva Donde está clara En estas cosas Asumir la culpa Asumir la culpa Asumir la culpa Es importante Y completa Con dos cosas Tiene que caer una cabeza Siempre hay que pagar el costo Y reparación Y después reparación Y después cambios anunciados Exacto La gente lo que quiere Con estas cosas En todo el mundo Es que van a hacer A partir de ahora Que cambios van a hacer A partir de esta situación Que aprendieron De esta situación Y por supuesto Muchas veces Cuando estamos en una mediación La gente que te dice ¿Sabe qué doctor? Nadie me vino a pedir disculpas Claro Nadie me pidió Hay pánico Y los pacientes Están mucho más dispuestos A perdonar De lo que nosotros pensamos Claro Porque están todos Demasiado preocupados Por no salir pegados Una de las cosas Que a mí me sorprendió Cuando entré a trabajar En seguros Hace 20 años Es la forma En la cual los abogados Contestan las demandas En este caso de malapraxis Vos sabés que niegan todo Niego que conozco Al doctor Vítolo Niego que me interné En el hospital Agerich Niego que me operaron De vesícula Cuando yo les preguntaba A los abogados ¿Por qué? ¿Por qué negás Algo que es evidente? Dicen No, porque es un mecanismo Procesal En el cual Lo que negamos El paciente Tiene que mostrarlo Vos fijate este Este abordaje De negación y defensa Donde nos ha llevado Un juego Donde pierden todos Tengo un secretito Yo trabajo En comunicación De crisis Hace 25 años Mis enemigos Número uno Declarados Son los abogados Pero he tenido Peleas salvajes Con los estudios Más importantes De la Argentina Porque claro Ellos Lo que están Lo único que se aíslan Es al proceso judicial Y vos Lo que tratás de hacer Es a más grande Al producto A la empresa A la compañía Al prestigio Quizás el prestigio No lo evitas Pero atenuas El efecto Del caso Y generas Una estrategia Para luego salir De esa crisis Y después Cómo recuperás Después de la crisis Para potenciar Tu ganancia No, no No hablo monetaria Sino de imagen Prestigio Cosa por el estilo Siempre el problema Son los abogados Entonces Hay lugares Y yo te hablo De especialistas Porque yo trabajo Con algunos especialistas Más grandes De Argentina Lo primero que dicen es Mando yo Manda el abogado Dice el comunicador No, no, no Porque nosotros Listo Cuando mande yo Me llama por teléfono Si no No vengo Es que cuando Manda el abogado A veces vos sentís Vosotros no le hemos revertido Esto a veces Porque a veces Hay que buscar un acuerdo Porque cuando hay cosas No conviene En un juicio Es decir El negocio Y las compañías De seguros No están Defender lo indefendible Amañando pruebas Negando Sino Mantener indemnidad Y asegurado En este caso El médico De institución Pagando cuando Corresponde pagar Y no pagando nunca Cuando no corresponde Pero ahorras más plata Mucho más Como empresa de seguro Ayudando a prevenir Y generando cultura De la prevención Que Poniendo trabas Para una causa judicial Pero en ese juego Pierden todo Mira El paciente Porque tiene que llegar A un juicio Que a veces dura Promedio de juicio Ocho o nueve años Diez años Para llegar A saber Qué pasó con su familiar Pierde al médico El médico Muchas veces Quisiera acercarse Al paciente Y llorar con él Y pedirle disculpas Pero dicen Vos nega todo Vos nega todo Vos no diga nada Dejanos a nosotros Escribí Cosas horribles Los abogados No pero aparte Hoy hay médico O todo médico Tiene O profesional Tiene Su página web Su Twitter Y se daña El propio nombre Vos sabés que hay además Grandes instituciones Cuando te averiguan Cuando quieren incorporar A un profesional Si tiene dos o tres juicios Quedó fuera de mercado Esa persona Si vos tenés una buena comunicación Mirá Acordate lo que pasó Con Lufthansa El accidente del piloto Este que Lufthansa hizo un comunicado Asumió su error Esto fallaron Nuestros controles No tendría que haber pasado Vamos a El piloto que estrelló el avión En la low cost Y nadie dejó Y nadie dejó De evaluar Lufthansa O sea Sigue con el mismo prestigio Por ahí en algún momento Toca Pero vos La transparencia La transparencia En estos momentos O sea La gente percibe Cuando no se transparente Entonces la transparencia Es un valor En lo que vos decís Había un protocolo Que es que ninguno De los dos pilotos Puede abandonar Simultáneamente La cabina Ellos asumieron el error Y el piloto El que estrelló el avión Lo mandó al otro Que fuera al baño Se quería Lo convenció De que salió Y no cumplió el protocolo Ahí está el problema O sea Todo hecho Todo hecho No voluntario Todo hecho Voluntario Se produce Porque hay una voluntad Pero cuando se produce Un accidente Y es el error humano Es porque algo No se hizo como correspondía Sí señor Correcto O sea Vos podés tener El tipo mal Cansado Estamos de acuerdo Puede pasar eso Me reí mucho Cuando Pocos minutos Después de conocerse La muerte De José Manuel de la Sota Salieron los defensores De Volvo A decir No, no, no Era un auto muy seguro La verdad Si vos te metés Abajo de un camión Supongamos Porque te quedás dormido No hay auto seguro No hay auto seguro Que sirva Ni un plato volador Entonces digo Qué tontos Estos muchachos Que salieron Y se dio cuenta Que fue una maniobra De alguien A defender La marca Volvo Cuando lo que nadie Estaba en ese momento Hablando era de un Volvo Una de las cosas Que cuando estudias Casos de crisis El caso que vos Enseñás Número uno Es en las automotrices Una automotriz Mañana choca Un auto Fiat contra un Ford 374 muertos No importa Nadie Nadie relaciona El accidente Con la marca Fiat O con la marca Ford Es el accidente Entre dos autos Entre dos camiones Entre dos micros Pero no hay Y es interesante Porque estando En el medio Más cuando es un vehículo Muy característico La marca no se mancha ¿Por qué? Porque está acompañada De la palabra accidente Sufre mucho más Una marca Cuando tiene que hacer Un recol Que cuando enfrenta Uno de sus unidades Un accidente Donde hay muchos muertos Tal cual Y lo que pasa Que a veces Cuando vos ves Estas cosas La falta de La falta de transparencia Interna y externa Hace que la gente Concurra a los medios Y los medios Llegan a la institución Muchas veces Y la institución dice Sin comentarios Entonces empieza a ser guardia Bueno eso es peor No tienen La mayoría No tiene voceros Claro no hay voceros En guardia Y le preguntan a cualquiera Que tampoco está instruido Que no tiene que hablar Sobre cosas que no conoce Entonces después Termina siendo El manejo del episodio Termina siendo ¿Cómo fue este caso? De Pérez Volpin Mucho más grande Que el episodio en sí Y fuera del micrófono Te voy a contar No hay casualidades Lo saludamos al hombre Que ya no tenemos Que ir al corte Lo saludamos Que nos ha regalado Con una hora De información espectacular Una hora y media Muchas gracias Willy Claudio Una hora Un poco Porque estoy hablando Nugué nosotros Tampoco lo hagamos Agrandar tanto Si no nos cobra doble Y si vos lo dejás Vamos a tener Para seis programas Sigo, sigo Cuando quieran Fabián Mítolo Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Un verdadero placer Gracias por toda la data Y la buena onda Y ahora podés quedarte Y terminar el paquete Termino el paquete Un abrazo Willy Estupendo el invitado Pero me falta todavía Tu comentario Del día de hoy Sí señor Son las 20 horas Casi 30 minutos En la República Argentina Última pausa Esto que vamos a llamar Polémica en el business Clarita Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que eso me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Plan de mantenimiento Y mejora 2018 AISA Realiza Trabajos De mantenimiento En el sudoeste Del conurbano Y la ciudad De Buenos Aires AISA Informa que a causa De las obras Que lleva adelante Para mejorar Y mantener El sistema De distribución En la zona Sudoeste Y noroeste Del conurbano Y la ciudad De Buenos Aires Podría registrarse Baja presión Y o falta De agua Desde las 22 horas Del martes 18 de septiembre Hasta las 15 horas Del siguiente día En algunos sectores De los partidos De Almirante Brown A Villaneda Lanús Lomas De Zamora Quilmes Y algunos barrios De la ciudad De Buenos Aires Disculpe las molestias Que pudiéramos Ocasionarle Realizamos estas obras Para mejorar El sistema maestro De distribución De agua Centro de atención Telefónica 0800-321-2482 www.aisa.com.ar Podés verlos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Twitter Arroba ECHO 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 Música 20 horas 33 minutos en la República Argentina se nos están yendo acá Fabián Vítolo llevá las papas fritas, ese es el regalo del programa llévalo, llévalo, ese es el regalo del programa oh no, al contrario son gustos que hay que darse en vida Mingo Esperanza, mi querido ¿Cómo le va? ¿Cómo lo estoy, don Claudio? Estamos hablando con el presidente de Neumar Gruv Bacre, Bienes Inmobiliarios el que sabe de ladrillos es él ¿Cómo anda todo? Bien, soy un ladrillo en realidad ¿Cuándo vas a hablar en el Seminario de la Nación? Ya fue, fue la semilla el árbol pasado Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? En la foto estaba algo Fue sorprendente, no, vamos a decir las cosas como son, muy interesante porque era ideas para salir de la crisis o cómo era dejar la conjuntura, no sé cómo fue era claramente cuando se organizó el evento tenía una idea completamente diferente y la realidad hizo que cambiara un poco la temática pero hubieron 840 inscriptos para un salón de 600 personas con lo cual había muchísima gente parada y más de 400.000 personas lo vieron en streaming No, impresionante Impresionante, impresionante lo dijo, la verdad que es un mérito de la Nación que evidentemente tracciona mucho y de algunas personas que hablaban no me estoy incluyendo No, pero hubieron en la mesa de los bancos hubieron dos presidentes de bancos y un gerente general de un banco y economistas como Fausto Potorno y demás, con mucha prensa que con mucha notoriedad en la mesa, en el panel después hubo un panel de desarrolladores donde un mano a mano con Eduardo Constantini otro con Daniel Este bastante interesante estuvo porque además nadie habló para pasar propaganda de su empresa ni tampoco se hablaron cosas con eufemismo ni nada por el estilo yo dije una frase poco afortunada y hoy me la sacaron en un destacado en el Diario de la Nación con lo cual hoy pasé a tener un nuevo seudónimo no soy más mingo ¿No? No, porque en realidad ¿Cuál fue tu desaguisado? Lo que había pasado es que se había acabado la caravana de la felicidad y me citaron como diciendo se acabó la caravana de la felicidad según los esperanzas Pero no te hagas problema porque vos sabés que la tendencia de los editoriales de este domingo todos coincidieron incluso Claudio Chiarutini que a veces va por otro lado en su crítica profunda al gobierno de Mauricio Macri y al desconcierto de saber para dónde van y qué están tratando de hacer O sea que no te escapaste por ningún lugar mi querido seguiste nada más que la senda de los que saben No, a ver está clarísimo que todo todo el mundo lo tomó por sorpresa que fuera tan desorganizado lo que teníamos pero bueno no importa pero fue muy interesante decididamente muy interesante el evento evidentemente el negocio inmobiliario en cualquier segmento no necesariamente el de los grandes inversores o el del público general o el que sufre un departamento o tiene un crédito en UBA tracciona muchísimo porque en este contexto que hubiera tanta demanda por supuesto después estaban los comentarios graciosos de la impunidad que te da el anemato de las redes sociales porque como esto se podía ver en varias redes sociales al mismo tiempo además del canal de la nación cuando uno ve el historial de los comentarios de la gente a medida que iba pasando esto era muy gracioso y la visión que tiene la mayor parte de la sociedad que además pierde tiempo en ver algo para criticarlo sobre el empresariado sobre el capital sobre la inversión es cuanto menos antidiluviana sí, sí, sí no es setentista es del año 70 no, pero a ver en el 70 tenía un contexto más razonable no, del 70 después de Cristo 70 después de Cristo sí, sí es una cosa pero es increíble pero que nos pasa a nosotros como sociedad es muy extraño porque no pasa ni siquiera en el Uruguay es una cosa realmente rara pero bueno no importa bueno, contame cuál sería para vos la síntesis o de lo que dijiste o de lo que volviste a escuchar en esas jornadas a ver de lo que surgió en general de las jornadas varios temas digamos es muy difícil poder construir desarrollar y consolidar un sistema de crecimiento sostenido en la industria de la construcción cuando hablamos en la industria de la construcción hablamos de la construcción privada y de la construcción o no de la obra pública ¿cierto? que va por otro andar y el si no hay previsibilidad y si no hay capital que por otro lado la ausencia de capital y la ausencia de previsibilidad fue lo que hizo en los últimos 30 años que mucho de este negocio se transformara en la forma de ahorro de los sectores medios medios altos que por pánico a la incertidumbre una de las formas de comprar dólares era comprando ladrillos o era transformar en dólares los ladrillos que es muy difícil digamos poder predecir cuánto tiempo más va a salir esto y que efectivamente los valores en algún momento van a tener que ajustar y reconocer cuál es la situación actual del impacto que tuvo la devaluación por un lado el costo de construcción es más bajo en dólares hoy no necesariamente un 60% más bajo es un porcentaje bastante menor porque el componente de mano de obra es el que más sufre la devaluación mucho componente de construcción es importado y además todo material de construcción es un gran consumidor de energía la construcción demanda energía en todos sus insumos no sólo para producir la construcción sino para producir sus principales insumos cemento acero etcétera etcétera y eso está prácticamente dolarizado si no está dolarizado ese componente del precio no va a bajar en dólares de la misma manera que la devaluación pero va a tener un impacto que va a ser un poco más competitiva el costo de construcción y el desarrollo de esto después estuvo el secretario de vivienda que también hizo algunos comentarios y anuncios sobre ciertas cuestiones que hacían difícil en el segmento medio medio bajo el desarrollo de la vivienda para la construcción y desarrollo de vivienda desde el sector privado y si efectivamente esas medidas que están impulsando algunas son por decreto o regulaciones y otras son por ley se cumplen en los países donde se impusieron el Uruguay por ejemplo o en España o en México y en Brasil fueron interesantes y generaron una explosión importante del desarrollo para explicarles un poco una cosa muy sencilla no está alcanzado el impuesto a las ganancias ciertas viviendas a cierto límite de valor claramente en un contexto recesivo muy difícil pero todo privado que desarrolle viviendas para sectores medio bajos no estaría alcanzado del impuesto a las ganancias eso tiene un impacto directo en el sector y hizo que se multiplicara por casi 200 en el Uruguay el desarrollo de todo ese segmento de vivienda bien 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 bueno Bingo a campeón de temporada esto uno no sabe cuánto va a durar ¿no es cierto? no esto no va a durar bastante la verdad es que por de pronto hasta por lo menos mediados del año que viene va a durar y después de mediados del año que viene vienen las elecciones con lo cual estimamos nosotros que en marzo del 2020 va a ser un buen momento en el interín va a ser cuestión de estar alerta los precios seguramente se van a ajustar un poco no hay grandes deudas en dólares salvo algún algún sector que tenga que descontar certificados de obra o tenga que descontar cosas al 70% en el sector financiero con los actores tasas y prefiere vender activos no va a haber oportunidades de inversión ya no es que va a haber caído sangre y realmente oportunidades con lo cual es un momento para ir al cine visitar amigos y charlar con ustedes en la radio bien nada más que eso Mingo esa es toda la expectativa que nos queda vamos a hablar de Racky bueno por lo menos una buena noticia Mingo te podemos recibir cuando quieras en el periodismo pasa podemos hacer un programa sobre el tema inmobiliario o uno sobre cocina o uno en tu caso uno sobre turismo que tuviste en todas partes no pero independientemente de eso a ver sigue habiendo actividad muy poca definitivamente muy poca y si va a haber va a empezar a haber un poco de movimiento porque después de muchos meses de poca actividad en el caso de las empresas algunas empresas necesitan ejecutar presupuesto en el caso de familias algunas necesitan mudarse o alquilar y con pero el el sistema se está complejizando mucho porque como no se alcanza hacer compra-venta no pueden las familias que crecen no pueden conseguir créditos para aumentar su capacidad de compra el sector de alquileres está más demandado los alquileres suben muy rápido porque las porque las relaciones son interpersonales entre una persona que decide cuánto pone su propiedad la que lo puede la que lo va a alquilar su capacidad de negociación es bastante en elástica y ahí se han ajustado muy rápidamente por inflación o por voluntades o por lo que presumen que tienen que ser y eso hace también que haya mucha mucha demanda de alquileres aunque los precios de los alquileres están un poco un poco altos me refiero alquileres y viviendas ¿no? los alquileres y oficinas están por debajo del valor de la región o al valor de la región así que ahí no vemos que haya una caída de precios dramática bingo te dejo porque lo tengo el comentario de Willy Nervi que todavía no lo ha realizado y tengo el comentario acá estuve viendo el programa por streaming así que vi que pobre Willy que hace siempre lo de ver él no pudo hablar ya lo dejo ahora lo tengo a Fernando Meiter también haciendo cola gracias querido bingo qué bien que preguntó Willy Nervi era la nota qué bien se vino preparada con preguntas tuvo un ritmo tuvo realmente impresionante ahora entiendo por qué está este programa te hubiese hecho un gran laburo de periodista en cierto punto vos te sentís tocado por alguna cosa que te pasó por alguna experiencia que tuviste con el tema así que la verdad que me encantó la disfrute felicitaciones y gracias dale vamos entonces tenemos con vos unos 6 minutos así lo dejo a Willy con su espacio bueno perfecto antes que nada hoy el secretario de energía Javier Iguazel dio una exposición en la ciudad de Houston Texas ante empresarios del sector petrolero una presentación bastante bastante parecida a la que se hizo hace cosa de dos meses apenas él había ingresado llama la atención de la presentación dos cosas se presenta un plan energético argentino en donde lo único que existe para según el el powerpoint que exhibió es vaca muerta bien o sea no hay no hay eficiencia energética no hay ahorro de energía pero no miente Fernando no miente no miente otra provincia que no sea Neuquén no miente no miente para Iguazel lo único que existe y para este gobierno no es de vaca muerta y una cosa por la cual ya se había creado bastante lío hay muchos cuadros que no son hechos por la Secretaría de Energía me equivoco con el Ministerio por la Secretaría de Energía hay muchos cuadros de una consultora privada que no se vio nunca que un Secretario de Energía que está sentado arriba de la segunda reserva más importante de gas y de petróleo no convencional del mundo tenga que utilizar cuadros de una consultora internacional para hacer una exposición no se puede creer ¿sabes lo que se llama lo que es un chivo en los medios de comunicación? te maté ¿y si es un chivo? bueno mira en este caso no fue un chivo porque la empresa en cuestión ya hace dos meses había tirado la bronca hace dos meses había tirado la bronca ah que porque no quiere que le usen sus filminas exactamente había tirado la bronca y si querés te digo el nombre de la empresa no 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 hay problema pero digo está bien entonces no fue un chivo sino que sigue siendo una picardía muy mal entendida por cierto ah el cuete porque tenés 250 tipos que te pueden hacer 250 cuadros uno mejor que el otro en la Secretaría ¿me entendés? claro y con mejores datos todavía con mejores datos pero bueno más allá de eso más allá de eso lo que presentó fue un programa no un plan porque lo presentó como un plan energético un plan es como el que se hizo en el año 83 que se estuvieron ocho meses para hacerlo incluían un montón de variables bueno acá este es un programita un programita para la provincia de Neuquén independientemente de eso independientemente de eso ayer a la noche vos fuiste testigo circuló una versión que se había había un despido masivo de 1200 personas por parte de Techín de toda gente que estaba vinculada a Fortín de Piedra la antilla era cierta y todos los que estamos en el rubro nos asustamos dijimos oh ¿qué pasó? mensaje de Paolo Roca al gobierno desactiva Fortín de Piedra resulta que Techín está haciendo una segunda planta de procesamiento de gas esa segunda planta se terminó entonces los empleados que estaban construyendo esa planta dejando de pertenecer a la empresa de hecho se hicieron los 1200 despidos y no pasó absolutamente nada pero fíjate como estamos todos pensando que en cualquier momento se da todo vuelta que una cosa que es normal en cualquiera del mundo se termina un trabajo se saca la gente y esa gente seguramente va a ir a otra a otra batería a fabricar otra procesadora pues ya pensás que todo el plan todo lo que habías dicho el domingo a la mañana se iba al cuerno o sea vos fíjate en la locura que estamos viviendo en la celeridad de las redes sociales que a vos te obliga a tirarse un rumor cuatro se suman a decir cualquier cosa pero ninguno chequea nada vos fíjate que vos pusiste una noticia en un grupo Claudito de Estefano mandó un mensaje y a la media hora te tuvo una respuesta bueno pero yo lo chequeé y no lo puse en ningún lado a propósito bueno pero por eso te digo tengo un gran maestro tengo un gran maestro que siempre es una de las primeras cosas que me dijo antes de tirar una nota en este programa por lo menos chequea tres fuentes me acuerdo quien me lo dijo si si por eso por eso pero bueno esto es lo que hay que gracias por lo que hay que hacer lo que pasa que hace Fer Witty lo que pasa como andas querido bien negro lo que pasa es que de alguna manera este tipo de situaciones o de noticias transforman noticias verdaderas en fake news o no de la forma que se cuenta no no pero yo lo que digo es la reflexión que yo te estoy haciendo es que inseguros que estamos que ante una noticia puntual decís chau se fue todo a la miércoles todo lo que estaban diciendo los 50 millones de metros cúbicos la posibilidad de exportación de la chau se fue todo a la miércoles con gestión de otros tipos hasta que alguien te dice no 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 mirá fue por esto ah bueno menos mal entonces todos empiezan a respirar viste o sea es muy raro es la famosa guilleta otra buena noticia a ver otra buena noticia dale que te queda un minuto y medio vamos por eso hoy se supo que Panamerican Energy inicia un nuevo piloto de Shale Oil en Baja Muerta asociado con gas y petróleo de Neuquén con una inversión de 120 millones de dólares o sea el país va por la autopista al oeste y la industria petrolera va por la Panamericana 180 por hora es impresionante como está empezando a crecer esto y hay grandes estudios hoy me han confirmado gente de una transportista que el estudio para exportar gas mediante una planta de helicofacción en la ciudad de Bahía Blanca es más que un proyecto señores es más que un proyecto así que habrá que pasar toda esta coyuntura esta macro que está pasando hoy en día en el país que como muy bien dijo Mingo puede ser que dure bastante pero la industria se sigue moviendo gracias a Dios Don Fernando Meiter gracias como siempre tan generoso de estar con nosotros en cuanto estamos solos al aire muy amable por esto abrazo no por nada y perdón al 200 no me lo pierdo voy o voy obviamente obviamente si para ese programa vienen todos ahí nos dejaron las dos obviamente ahí me van a pedir que no vengan porque no me corresponde no tengas problema pase el peor dale 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 saludo 20 horas 51 minutos en la República Argentina y el señor Willy Nero y ahora si viene con su columna yo tengo un tema que da para largo así que lo vamos a dejar para otro programa que es Claudio nos mandó Claudio de Claudio de Estefano nos mandó ayer un tema muy interesante un programa que hizo la jefatura de gabinete con unos 100 argentinos referentes referentes indiscutidos se llama programa Argentina 2030 2030 y lo que se pretende en un ensayo de no más de mil palabras a cada uno de estos argentinos referentes aclaro que el programa tiene casi 300 páginas se les pide que no más de mil palabras que es lo que propondría si tuviese que proponer una política o reforma en su campo de actuación con vistas a la Argentina 2030 realmente es muy interesante tiene autores muy reconocidos como Marco Zaguinis Álvaro Tronger Chubnovsky Diana Cohen-Agrés Mauro Colagreco Ditella Globo Copatel Alieto Bodañi Jaime Echeverry etcétera hay muchísimos y hablan de todos los temas que conocen esta gente desde deporte economía salud comunicaciones educación yo voy a reservar para el programa hablar un par de temas de educación y hablar del futuro del trabajo y un tema de salud que es el que quería comentar ahora antes de irnos y después cuando tenga tiempo volveremos sobre el mismo se trata de una canasta básica de salud y freno al sobre diagnóstico y sobre tratamiento que era un tema que hablamos hoy con Fabián Vítolo acá nuestro invitado esto lo escribió el trabajo este lo hizo el doctor Aldo Barsanti que es un especialista en medicina interna y profesor de la UBA es miembro del comité de docencia y investigación de sanatorio Güemes y él donde dice que desde 1980 1980 en adelante la medicina incurrió supleticiamente en la extensión de enfermedades en pacientes que no tenían síntomas esto es asintomático y esto la población la convencieron que a través de mucha difusión sobre todo aquellos que estaban interesados en desarrollar ciertas aparatologías para este tipo de diagnóstico generaron daños vinculados por ejemplo a la generación de cáncer por radiación de baja dosis de radiación precisamente dice que los médicos solicitaban cada vez mayor número de estudios de imágenes que involucran radiación calculándose que hasta el 2% de los cánceres de Estados Unidos fueron producidos solamente por este tipo de estudios ah no que locura bueno teóricamente hablando a cada paciente se le debería dar o que está un paciente que está internado un medidor de rayos totalmente para eso si que eso habitualmente se hace con aquellos pacientes que tienen un tratamiento prolongado en este tipo de exposiciones pero si no no lo hacen y a mi me pasó en los ramos me dijeron mira en uno me dijeron ¿cuántas radiografías te sacaron en el año? y yo le dije tengo como 17 mejor no hay día tenemos un par más para poder sacarte pero advertir a la gente que no te saquen más radiografías y no fue necesario en su momento y hay un límite por ahí por ejemplo el tema diagnóstico cánceres temprano que nunca van a causar ningún tipo de sintomatología ni siquiera muerte el uso de tecnología cada vez más sencilla y sofisticada que permiten identificar anomalidades mínimas que siempre van a mantener siempre asintomáticamente y el hecho de la ampliación de criterios de diagnóstico de diversas enfermedades que en paciente con menos riesgo reciban etiquetamientos y tratamientos de por vida que no le van a servir resumiendo en Estados Unidos son malgastados cada año más de 200 millones de dólares en estudios de tratamientos innecesarios que no serán utilizados ni en la prevención ni en el tratamiento de enfermedades genuinas a tal punto que las más importantes observaciones médicas de Estados Unidos han generado protocolos de actuaciones que no hay que tener ante determinada patología y para terminar ya que hoy pude hablar poco quería hablar del triunfo de los Pumas el sábado a la madrugada a la mañana a la mañana a la mañana a las 7 de la mañana frente a Australia déjale no hay problema ¿qué pasó? fue un partido bueno o malo fue un partido de mucho nervio muy parejo Australia cometió muchos errores más que Argentina tal vez por eso el resultado positivo sobre el final y de alguna manera se ha demostrado que desde que el amigo Ledesma tomó la batuta de los Pumas después de haber hecho logrado lo que logró con Jaguar llegaron unos cuartos de final en solamente 6 meses evidentemente el tema de conducción hacía falta en el rugby en el seleccionado es la primera vez que los Pumas en el championship ganan 2 partidos porque hasta ahora venía solamente del año 2014 y del 2015 hasta el 2017 le ha ganado un solo partido por campeonato y había empatado otro tiene la importante posibilidad del sábado 29 de septiembre a las 19.40 en Vélez de lograr tal vez un triunfo su primer triunfo frente a Russell Black cosa que ha demostrado que no es imposible Sudáfrica le ganó el sábado 36 a 34 en un partidazo realmente un partidazo y ha demostrado también que los All Black no son invencibles por lo menos hasta ahora de todos modos después el 29 puede pasar Pato Gallareta los Pumas están terceros en las posiciones pero solamente a dos puntos de Sudáfrica que es el segundo en cuestión Don Willy Nervi le agradezco muchísimo por todo esto un programazo el suyo y un invitado de primera y gracias gracias por hacerme el aguante en un día difícil gracias amigo Esperanza gracias al amigo Fernando 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 Meiter a Gustavo Nugués que también estuvieron a Claudio Estefano con su invitado especial la verdad que no hizo mucho en el día de hoy fue Martín Estefano estuvo muy vago ¿Quién es Martín Estefano? cara de tujo cara de tuje no sé la verdad para mí que tiene que salir con alguien hoy medio como que lo dejaron tengo que llevarte a tu casa ah no si bueno no cago por ejemplo busco algo de reemplazo porque los lunes se pianta como acá cerca hay saunas que me dicen me voy a encontrar con un amigo porque yo puedo ver que se pianta algún sauna de acá de la calle es probable está apurado cada rato entra y nos pide que cortemos ya las 7 de la tarde empezó a pedir como noticia nos despedimos con algo importante que es que el mercado abierto electrónico anuncio oficialmente que comienza los trámites para cotizar en bolsa interesante interesante va a ser les mae cotizando en la bolsa chau nos vamos esto ha sido Política en el Business edición número 199 el programa de Claudio Estefano y el conductor en el día de hoy pese a todo ha sido Claudio Charrutini muchas gracias nos encontramos el domingo en Cisaco y Sin Corbata y en una semana celebrando los 200 programas de Polémica en el Business chau ¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno tenemos una buena noticia para vos ahora con tu plan claro además de América tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas así que cuando viajes con tu mismo plan vas a poder hablar a precio local navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos aunque estés al otro lado del mundo ya lo sabés con claro seguís conectado como si estuvieras acá sin tener que comprar un pack y ni activar nada tu plan de 4 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido si sos cliente y querés cambiar tu plan llama al asterisco 611 y si todavía no sos claro marca 0800 123 claro así de simple es claro ¿qué es crecer para vos? tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiero ver crecer el equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas con tu viejo a tus espaldas impulsándote obvio linda época con mi viejo el nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño innovación y potencia nuevo Fiat Argo no manejas sentís FS Automóviles Argentina C.A. Carlos María de la Poblera 297 piso 25 equipamiento según versión origen Brasil en la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 www.s.salud.gov.ar más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín Ingeniería y Construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo para ser una pyme no alcanza con querer crecer hay que saber crecer Banco Macro presenta su programa para el desarrollo pyme especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país conoce más en macro.com.ar te acompañamos a crecer macro tu banco cerca siempre para mayor información consulta en macro.com.ar cabaña argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío puede encontrar a la mortadela cabaña argentina en las mejores fiebrerías del país más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales cablevisión y fiber no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día serán los días más felices que puedas tú vivir con Fivertel y Flow te vas a divertir aprovecha Flow más 100 megas todo con un 35% de descuento por 12 meses que este combo es el hit de la temporada suscríbete al 0800 10 1 2 2 0 200 más información en www.cabellvisión fivertel.com.ar telecom argentina sociedad anuncia moro de justo 50 cava 30 63 94 53 73 8 ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5 217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Consulmed más de 30 años generando sonrisas un desayuno un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor alimentando momentos mágicos Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!